Hablamos ahora de política y también de dinero. Menos impuestos y un proceso más sencillo. En eso se centra una propuesta del presidente Donald Trump. Así es, el presidente expuso sus ideas sobre una reforma tributaria esta tarde. Desde Washington DC, Randy Serrano tiene toda la información. El presidente Donald Trump promovió este miércoles una de sus promesas políticas. Reformar el código tributario que dice está perjudicando a las empresas, a los estadounidenses y a la economía del país. Ante un grupo de seguidores en el estado de Missouri, el presidente dijo que quiere un código tributario que sea simple, justo y fácil de entender. Su objetivo, dijo, reducir los impuestos que pagan negocios e individuos y facilitar el proceso para que la gente pueda hacer sus impuestos usando solamente una página y sin necesidad de contratar a un contador. Cuando se reduce, eso significa que ahora tenemos más dinero para invertir en nuestras familias, invertir en una casa nueva o en un carro. El presidente dio pocos detalles sobre cómo exactamente simplificaría el código tributario, algo que algunos economistas aseguran no será tan fácil sin afectar otros intereses del país. Especialmente el gasto del gobierno en infraestructura, en puentes, en carreteras, todo eso que le gusta construir al presidente porque él dice que él es constructor. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para financiar eso? Si al mismo tiempo se van a rebajar los impuestos. Sin una victoria legislativa significativa hasta el momento, tanto Trump como sus aliados en el Congreso esperan que el tema tributario sea el que les dé el triunfo político que necesitan. Ambas cámaras del Congreso tendrían que votar sobre el proyecto de ley, uno que aún se desconoce. La reforma del Código Tributario no es el único tema que queda pendiente sobre la mesa. Hasta la próxima semana, el Congreso regresará a Washington para comenzar a debatir sobre el presupuesto federal y el límite de la deuda nacional, entre otros. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.